vamos a ver lo que habéis escuchado el post este que he puesto la verdad que yo esta noche no he dormido nada y la verdad que lo intento darlo todo y voy a intentar no ir y la sensibilidad de nadie pero bueno ahora es ahora mismo me importa una mierda hablando claro y mal vamos a ver ayer noche cargamos dos trailers dos trailers enteros dos trailers de mascarillas dos trailers con guantes que habían guantes dos trailers con respiraderos dos trailers con palos vitales resulta que llegamos a madrid dos trailers yo y mi compañero llegamos a madrid se descargan los dos trailers y nos damos cuenta mi compañero yo que en cada palet hay una dos cajas con unos puntos rojos puestos vales sabéis para dónde iban esas esas cajas sabéis para quién iban esas cajas sabéis cuántos coches oficiales estaban esperando en el almacén para que los putos políticos estos hijos de puta que tenemos que luego acogemos y alzamos la banderita son para ellos son para ellos para los políticos para que tengan sus respiradores sus test sus guantes sus mascarillas y el otro material retenido el otro material retenido en el almacén para que no lleguen los hospitales esto es una puta vergüenza una puta vergüenza así que fíjate fíjate lo indignado que estoy es una puta vergüenza así nos va en este país luego vamos nosotros les llamemos el culo a todos pero ellos ellos sí que se están salvando el culo ellos tienen sus respiradores sus test sus guantes y sus mascarillas pero a los demás que nos den por culo los demás que se están salvando el culo es un problema que nos dene a través de esa caja de la caja de afirmación social y Big ESP offre de la caja de las車 y la parcería de